Se llevó a cabo una edición más del evento de Street Store. En esta ocasión la sede fue Esta Ciudad, un evento organizado por cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México, con el apoyo de varias empresas y organizaciones locales como Canacintra. Durante tres semanas, un grupo de 65 voluntarios apoyaron con el acopio y organización de dos toneladas de ropa en buen estado, donada por la población que se destinó a personas de bajos recursos este pasado fin de semana. Así lo expresó Andrea Larraguibel, coordinadora de Desarrollo Social y Relaciones Públicas Heineken Tecate. Asimismo, comunicó que fueron más de 300 los beneficiados que asistieron al Street Store a adquirir ropa en el Parque Los Encinos. Para llevar a cabo este evento se sumaron varias organizaciones y varias empresas de aquí de la zona. Estuvimos alrededor de tres semanas juntando lo que es ropa para llevar a cabo este evento. Juntamos dos toneladas de ropa, somos alrededor de 65 voluntarios los que estamos apoyando. El evento inició a las 8 de la mañana, pero previo a, estuvimos desde las 5 y media montando lo que es la tienda. Estamos recibiendo, llevamos alrededor de 300 personas atendidas ya de aquí de Tecate y la verdad que muy agradecida a la gente con nosotros y nosotros muy agradecidos por estarlo recibiendo. Agregó que las personas que acudieron en su mayoría fueron de los extremos de la ciudad, predominando también gente sin hogar, migrantes y deportados, quienes tuvieron la oportunidad de seleccionar las prendas de su preferencia y a su medida sin ningún costo. Estuvimos recibiendo gente de los alrededores como lo es Valle Verde, el Valle de Guadalupe, el Cerro Azul, también gente que vive pues bajo los puentes, gente que vive, gente sin hogar y también lo que es pues migrantes, gente que está deportada. Estuvimos recibiendo alrededor de, te digo, 250 personas, 300, pues revueltas entre todas esas zonas. Último mencionó que la ropa sobrante del evento será clasificada y donada a alguna asociación de beneficencia en esta ciudad. La ropa que sobre del evento va a ser igual clasificada y guardada en cajas y va a ser donada a una asociación que se dedique pues a repartir la ropa, ¿no? A gente como la Casa del Migrante, asilos o entre otras instituciones que nos puedan apoyar a repartir esta ropa que sobre. Para California Medios, con información de Manuel Favela, Roberto Estrada.